...de la paz también, la pacificación de Chihuahua, de que Chihuahua sea como lo conocimos, como vivimos, un evento de paz, de armonía, de volver a aquellos principios. Este es el único propósito, no vamos en contra de nadie, sino que todos nos traigan a favor de todo. A favor de una sana convivencia, a favor de respetar los derechos de cada persona y sobre todo estar en paz nosotros con Dios y estar en paz con la sociedad. No hay ningún propósito a que solamente resaltar el valor importante de la familia, formado como lo comenté desde antes. Desde la fundación del mundo está establecida la familia. Antes que existiera el primer gobierno, la primera ley estaba la familia. Y el derecho que tienen los gobiernos, las cámaras de diputados, el senador, las cámaras de diputados sobre todo, y los congresos a nivel mundial, es el fendego más importante de la sociedad que es la familia. Y hoy queremos resaltar este valor y queremos salir juntos a decir que la familia sigue adelante, que la familia se celebra. El evento se llama Progreso Salvemos de la Familia 2018 y creemos que ahí estaremos muchos opinando y creyendo que Dios tiene algo especial para la familia.